Esta mañana, en comunicación telefónica, el ex gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, quien manifestó estar también consternado por la noticia, porque más allá de los chispazos políticos que tuvo con el ex presidente Néstor Kirchner, lo unía a una larga vida política. Sí, en el largo contacto político. Claro. Así que, bueno, vamos a escucharlo al ex gobernador de la Sota. La muerte de Néstor Kirchner ha causado una profunda conmoción en la vida política del país y también del exterior. Lo primero que corresponde es enviarle a su esposa, a sus hijos, a todos sus familiares mis más sinceras condolencias frente a la pérdida que han sufrido. ¿Se esperaba, se especulaba con esto o pensaba que no era tan grave la situación física? El ex presidente había tenido dos llamados de atención bastante severos, pero uno nunca sabe con estas cosas de la naturaleza cuándo ocurren, y mucho menos. Lo que está claro es que él ha sido fiel a sus convicciones siempre. Yo he tenido una larga historia de convivencia política con muchas discrepancias, porque hemos estado siempre en posiciones políticas internas diferentes, pero en lo personal hemos tenido siempre una relación de mutuo respeto. ¿Qué cambia con la muerte de Kirchner? No correspondería hoy hacer especulaciones en un momento que es de dolor realmente. Creo que Kirchner no fue neutro en la vida política del país. Así como generó adhesiones, también tuvo rechazos. Indudablemente su paso por la presidencia tuvo cosas positivas. La Corte Suprema de Justicia que hoy tenemos que da un respiro de libertad, la vigencia de los derechos humanos, lo que fue la renegociación de la deuda externa, que fue buena para la Argentina. Prefiero recordar esos temas positivos. Indudablemente, está bien, es el momento de dolor, de recogimiento, pero cambia el escenario político del país. Sin duda, habrá que esperar su evolución. ¿Y la presidenta Kirchner? Porque hay muchos que ahora tienen temor de la continuidad del gobierno. No, de ninguna manera. Las instituciones del país están sólidas, fuertes. La señora presidenta de la Nación va a contar seguramente con el apoyo de sus partidarios y de los opositores para que siga llevando adelante su gestión, que por otra parte ha sido electa por el pueblo argentino de manera notable en su momento. ¿Todos los sectores políticos tienen que estar hoy pensando más en la institucionalidad que en la campaña inminente para el 2011? Yo noto que la población está cansada de la pelea entre los políticos. La gente espera políticos racionales, con madurez, con humildad, que sean capaces de ponerse de acuerdo. No puede ser que todo sea disputa, pelea, que los gobiernos quieran que los opositores no se opongan y los opositores para sacar patentes de opositores se opongan hasta a las cosas buenas. Hace falta realmente una reflexión en ese sentido. Para mí el camino de la democracia es el camino del diálogo. Y en la Argentina, no ahora, hace muchos años que falta el diálogo. Bueno, estamos hablando de Kirchner, que era precisamente criticado por eso. Bueno, no solamente él ha sido criticado por eso. También fue criticado el expresidente Alfonsín por eso, que es otro de los que ha fallecido recientemente. ¿Qué debe hacer la ciudadanía en un día como hoy? Bueno, simplemente alentar la posibilidad de que la clase dirigente, no solo los políticos, ¿no? Porque en esto tienen mucho que ver los empresarios, los sindicalistas, los dirigentes de las universidades, ustedes que tienen la responsabilidad social de llevar la información a la sociedad, de que entre todos tengamos canales de comunicación y diálogo, respetando las distintas maneras de pensar, respetando el pluralismo, sin exigir adhesiones, sino al contrario, enriqueciéndonos con la confrontación de ideas hechas de manera respetuosa. ¿El Congreso va a cambiar? Bueno, él era diputado nacional en este momento, indudablemente su presencia en la Cámara va a faltar. ¿Y políticamente? También lo mismo. Yo diría que el peronismo tenía una corriente interna, que es el llamado kirchnerismo, que ha sido fundada y conducida por Néstor Kirchner. Y hoy ha sufrido una gravísima pérdida. ¿Se va a poder mantener esa estructura? No me corresponde a mí hacer especulaciones. Yo no he estado en la intimidad del gobierno de Néstor Kirchner, ni he sido parte de lo que han sido las tomas de decisiones, porque realmente no he pertenecido a esa corriente interna, ni pertenezco. De todos modos, por más que, insisto, estamos en un duelo, ¿se le va a complicar la gestión a la Presidenta? Yo deseo fervientemente que no, en bien del pueblo argentino, y de que todos queremos que las cosas cada día sean un poquito mejor. Cuando uno ve los países vecinos que están teniendo suceso, y que se han acostumbrado a convivir en el respeto a las discrepancias, uno desea lo mismo para nosotros. ¿Qué va a hacer usted? Hay mucha gente que dice que va a viajar a Buenos Aires, aún los opositores políticos creen que institucionalmente es correcto. Corresponde, por supuesto que corresponde. Los argentinos nos tenemos que acostumbrar a valorar las cosas positivas que ha hecho cada uno en su paso por la función, y a tener respeto. Y yo con Néstor Kirchner, habiendo sido un viejo adversario interno en muchas cosas, tengo respeto. Porque tengo respeto por todas las personas que luchan, aún equivocadamente, por las cosas en las que creen. No me gustan los tibios, los que nunca se definen, los que nunca dicen lo que piensan, los que andan esquivando el bulto a las responsabilidades. Y en ese sentido, yo creo que toda la clase política, aún los que han sido los más duros críticos de Néstor Kirchner, van a estar en su velatorio en el Congreso. ¿Usted va a ir a Buenos Aires? Seguramente, una vez que vea las disposiciones que tome el Gobierno Nacional, ¿no es cierto?